pues hoy tenemos otra novedad que es la serie que sale nueva del pingüino a raíz de los eventos de Failsafe en la serie de Batman con Zardarsky y Jorge Jiménez aquí voy a hacer spoilers lo siento por el que no haya leído pero bueno se supone que el pingüino ha sido asesinado por Batman por eso se activa Failsafe etcétera etcétera pero resulta que no que el pingüino no había muerto sino que tuvo un plan maquiavélico para hacer pasar por culpable a Batman de su asesinato y él hace pues este rollo de película de desaparecer y tener una nueva identidad con operación de cirugía estética por medio cambio de localización etcétera etcétera pero curiosamente Catwoman llega a conocer que pingüino está vivo lo cual será el desencadenante del posterior evento que sucede en la bat familia que es el de Batman contra Catwoman pero bueno vamos a centrarnos después de esta intro que yo creo que es necesario un poco para saber a qué va la serie con la serie regular ha salido un número cero que por mi parte es una cagada comprármelo ya que es un corte y pega de números de la serie de Zardarsky donde cuenta un poquito las postrimerías de esta supuesta muerte del pingüino y lo que pasa con sus herederos etcétera etcétera esto sale como complemento en la colección regular de Batman y bueno vamos al grano al lío con este número uno de pingüino en este caso tenemos un equipo totalmente distinto como es Tonkin y de la torre con mayor a los colores el guión de Tonkin pues estamos en lo de siempre Prometer promete mucho pero veremos cómo acaba como siempre empezamos por el final y nos irá haciendo supongo en toda la serie un enorme flashback para contarnos qué ha pasado un poco Carlitos Way con un tipo bueno pues eso marcado por su pasado que ahora intenta vivir una vida nueva pero claro no le dejan porque requieren de sus servicios pues el gobierno o en este caso pues sería nuestra queridísima Amanda Waller y su no sé cómo se llama ahora veremos sus agentes en la sombra el dibujo la verdad es que es bastante competente la historia es entretenida pero como digo es Tonkin es decir esto puede acabar como el Rosero en la Aurora mantener un nivel medio aceptable o incluso ser bastante entretenido probablemente todo dependerá de lo largo que quiera hacer la colección y que se pase de rosca pero por ahora sigo comprando otro número uno nueva serie de Batman y Robin que sale como continuación directa de la Farsus Planet y de la miniserie de Batman vs Robin en este caso guionizada por Joshua Willamson que bueno es un habitual de la franquicia está pululando por la franquicia Batman con algún arco bastante mediocre las cosas como son y Simone Dimeo que es un tío que hace unas portadas espectaculares y los interiores pues no lo sé mal no están pero reconozco que tampoco me vuelve loco toda esta iluminación un poco como forzada o como de el sol siempre amaneciendo o el sol siempre en el atardecer me resulta un poco extrema y sobre todo hay algo que me pone enfermo que es consecuencia del cómic digital que es la repetición de muchas caras a lo largo del cómic en diferentes momentos del diálogo lo cual a mí personalmente una vez que lo identifico pues me saco no digo con esto que el dibujo sea malo como podéis ver es bastante espectacular pero yo no sé si es un dibujo que pueda saturarte hacerte un poco incómoda la lectura y sobre todo que quizás es tan espectacular y abusa tanto de las peyes o viñetas enormes que la verdad que es un cómic que te lo lees y entre que la historia tampoco es especialmente brillante ni presenta nada interesante este primer número te lo ha leído y te queda como bueno pues vale pues ya está entonces bueno pues veremos cómo evoluciona con el tiempo también tiene una portada doble bastante chula toca repasar una serie que ya terminado una serie completa de 12 números que son estos Dark Knights of Steel un proyecto de Tom Taylor y Jasmine Putri 12 números más especial que cuenta alguna historia pues de la infancia de estos personajes y qué decir pues lo que en principio pillé con muchas ganas al final yo creo que ha sido un poco el bluff del año pasado porque yo creo que mucho ruido y pocas nueces lo que en un momento dado en DC hubiera sido un prestigio 2, 3, 4 a lo sumo para contar un Elseworlds aquí lo tenemos estiradísimo en 12 números en los que además ha habido bastantes retrasos en los que además Jasmine Putri no ha cumplido en todos los números y sobre todo que la historia pues teniendo algún momento brillante, entretenido la verdad es que es algo que hemos visto decenas de veces en Elseworlds similares aquí tenemos a los típicos personajes de DC metidos en un ambiente medieval con elementos mágicos y sobrenaturales nada que no hayamos visto, nada espectacularmente contado el dibujo está bien pero es que al final es como ver a personajes vestidos de cosplay yo creo que la ambientación medieval o de fantasía heroica pues no está del todo conseguida pero sobre todo la verdad es que la historia es bastante anodina y sosa y alargada de manera innecesaria también yo creo que ha jugado en su contra esos retrasos que comento pero es que con retrasos o no es una serie que tampoco es especialmente brillante y yo creo que el especial comentado pues lo metieron también un poco para compensar a los lectores por todos los retrasos que se estaban comiendo en mi opinión, una curiosidad que pues si te suela el dinero y te gusta ese tema de Elseworlds pues píralo pero no es nada del otro mundo toca novedad la nueva serie de Prince of Prey de Kelly Thompson Leonardo Romero y Jordi Velero la verdad es que una muy grata sorpresa creo que es de los pocos números uno que he leído recientemente que he disfrutado de principio a fin que me ha gustado todo, el dibujo, la historia personajes, la caracterización y que encima en una grapa me están contando algo interesante y no yéndose por las ramas creo que aparte de la serie de las amazonas en que salió en Black Label no he leído nada de Kelly Thompson aquí me ha gustado bastante creo que la caracterización de personajes es magnífica la interacción entre estos nuevos pájaros de presa me parece cojonuda tiene algunos momentos de diálogo realmente brillantes y el dibujo de Leonardo Romero es un pepino increíble con un rollo muy clásico una línea clara una narrativa espectacular de nuevo que aquí tenemos también una caracterización de los personajes ya no solo en sus rostros, cuerpos sino en su lenguaje corporal cómo se mueven cómo interactúan entre ellos creo que es un cómic brillante y el coloreo de Jordi Belair me parece muy interesante dejando brillar el dibujo yo en este caso me he pillado la portada especial de Franchot no me he podido resistir a pillar este típtico que es realmente impactante pero vamos por otro lado también me ha dolido porque todas las portadas que está haciendo Leonardo Romero para la serie son absolutamente magníficas bueno, para mí salvo que esto de caiga mucho en siguientes números es una compra segura sí o sí ¡Suscríbete al canal!